¿Qué es la palabra el diputado Juan Brugge? Gracias, Presidente. Señor Jefe de Gabinete, buenas tardes. Concretamente, quiero hacerle dos preguntas y como siempre alguna recomendación que es útil en esta instancia del manejo que le toca a usted y que a veces cuenta con no la adecuada información. La primera relacionada a que cuando enviamos las preguntas con antelación, hemos consultado sobre cuál es el equipamiento con que encuentra el Ministerio de Salud de la Nación para asistir casos de emergencia y las catástrofes de todo tipo y en especial hicimos hincapié si contaba con aviones sanitarios y ambulancias equipadas con complejidad. La contestación que se nos dio fue que aviones nos tienen y lo que hace ambulancia, tienen solamente dos ambulancias con equipamiento de alta complejidad. Y concretamente lo que nos llamó la atención, señor Jefe de Gabinete, es que cuando hablaba de los medios acuáticos, nos hace mención que tienen una lancha Gomón que cumple funciones de auxilio sanitario y traslado de insumos y medicamentos. Esto nos llama podersemente la atención, más viniendo de un Ministerio de Salud que en definitiva tiene que cubrir ciertas situaciones de emergencia en colaboración, por supuesto, con los ministerios respectivos provinciales, que cuente con tan poco equipamiento en cuestiones cruciales. Y sobre todo en los medios acuáticos, señor Presidente, tenemos kilómetros y kilómetros de ríos y de lagos en la República Argentina que creo yo que sería importante reforzarlo. Más, vuelvo a repetir, un ministerio cuyo titular actualmente, este, digamos, está más preocupado por otras cuestiones de salud específicas y no en estas prioritarias en donde el pueblo argentino necesita de ayuda en situaciones de catástrofe. La segunda está relacionada a la provincia de Córdoba, a mi provincia, en donde concretamente vemos de que le han informado mal con referencia a las obras de saneamiento, sobre todo de salvos cloacales, de lo que es la cuenca media y oeste del dique San Roque, pero en especial de aquella que impacta sobre lo que son las llamadas sierras chicas, en donde los de salvos cloacales son sumamente necesarios, que involucra localidades como Río Ceballos, Mendiolasa, Villa Allende, Saldán, una zona muy linda de la provincia de Córdoba, que le invito a que la visite si no la ha visitado. Pero lo que vamos, lo siguiente, cuando preguntamos de las sierras chicas, que tiene dos etapas y que involucra un núcleo poblacional muy importante en la provincia de Córdoba, se nos hace mención concretamente de que está haciendo falta para avanzar en un acuerdo que se suscribió en el 2015, lo que se llama los estudios de impacto a aprobación ambiental e hidráulico. Le quiero decir, señor Presidente, Jefe de Gabinete, que esos estudios y la aprobación, lo que se llama la resolución de licencia ambiental, ya está aprobada de hace más de un año. Estamos hablando de que la resolución número 314, firmada por el Secretario de Ambiente y de Cambio Climático de la provincia de Córdoba, lleva la fecha del 19 de julio del 2017. Por lo tanto, le han informado incorrectamente de que falta eso. Está. No solamente eso, están firmados los contratos de la primera y por lo tanto, con esa firma de contrato, se está ejecutando la obra. Y en eso, lo que está haciendo falta, señor Jefe de Gabinete, es la firma del convenio específico, porque de la obra, que el total, el costo de 638 millones de pesos, los dos tercios le corresponde aportar al Gobierno Nacional. Estamos hablando de 425 millones de pesos. Y que no se han suscrito, y que el Gobierno de Córdoba viene cumpliendo, y que está avanzando en la ejecución de esa obra. Entonces, la pregunta concreta con referencia a esto, es cuándo van a suscribir este acuerdo de financiamiento, y si van a cumplir con la obligación asumida en el convenio marco que se firmó a fin del 2015. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.